¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro video. En esta ocasión vamos a hablar de una pregunta que muchos de ustedes se hacen. ¿Cómo cancelo una tarjeta de crédito? ¿Cómo cancelar una tarjeta de crédito? Realmente cancelar una tarjeta de crédito es muy sencillo y no debe tener ningún tipo de problema. ¿Pero por qué para algunas personas es algo problemático cancelar una tarjeta de crédito? Bueno, es muy sencillo. No siguen algunos pasos nada más. Pero de ahí en fuera, claro que se puede cancelar. Vamos a partir de un supuesto. Primero, lo que debes de tener en cuenta para cancelar una tarjeta de crédito, no importa de qué banco sea, es no deberle al banco. La tarjeta debe estar en ceros, no debes deber nada, ni siquiera un centavo, para que sea más fácil cancelar tu tarjeta de crédito y no sea tan complejo cancelarlo. Y eso es porque muchas personas se hacen, digamos, líos para cancelar una tarjeta de crédito. Vamos a partir del primer ejemplo. Vamos a suponer que Pedro Páramo tiene una tarjeta de crédito. Bueno, él no debe nada en la tarjeta de crédito, está totalmente en ceros. Él está consciente que ya no la quiere, por lo cual ya no gastó nada, no hizo compras y a partir de su fecha nueva de corte, prefirió no hacer nada, dejarla en ceros. ¿Por qué? Porque él quiere cancelar su tarjeta de crédito. Lo único que él tiene que hacer son dos cosas. Una, si eres de las personas que te gusta ir directamente con un ejecutivo, vas al banco donde te emitieron una tarjeta. No importa el banco al cual te han emitido la tarjeta. Vas al banco, esperas tu turno para que te atienda un ejecutivo. Este ejecutivo lo que te va a pedir es la tarjeta de crédito, la debes de llevar contigo, y una tarjeta del INE o el pasaporte para identificarte que tú eres la persona. Esta persona lo que va a hacer es verificar en el sistema. El ejecutivo va a verificar en el sistema y va a decir, ok, Pedro Páramo Jr., efectivamente tienes una tarjeta de crédito y está totalmente en ceros. No debes nada. ¿Cuál es el motivo por el cual vienes? Obviamente tú le vas a decir, lo que pasa es que yo ya no quiero la tarjeta de crédito y le agradezco la tarjeta, pero ya no la necesito. Normalmente el ejecutivo lo que va a tratar de decirte es que si no quieres esa tarjeta, te va a querer ofrecer otra tarjeta de crédito, a lo mejor con una anualidad más baja, a lo mejor con comisiones más bajas, o a lo mejor con un beneficio diferente a la tarjeta que tú tienes. Pero vamos a partir de que tú ya no quieres nada, no quieres saber nada del banco. Entonces, en efecto, él te va a decir, bueno, pues vamos a proceder a cancelar la tarjeta de crédito. Él revisa la tarjeta de crédito. Si viene personalizada, pues ahí viene tu nombre. Si no, va a capturar los 16 dígitos de la tarjeta. La tarjeta de crédito. La fecha de vencimiento, la parte de atrás. Va a ver tu INE o pasaporte. ¿Eres tú? No, pues eres Pedro. ¿Ok? Y en ese momento te va a decir, tu tarjeta de crédito está totalmente cancelada, no puede hacer uso y goce de ella. Por lo cual, si quiere hacer uso de una tarjeta de crédito, tendrá que empezar de nuevo la iniciativa de crear una nueva tarjeta de crédito. En ese momento, el ejecutivo te va a dar un número de folio. Este número de folio es el comprobante de que tú fuiste a cancelar la tarjeta de crédito. Te lo va a proporcionar y este número te lo por varias semanas contigo. Porque en dado caso, que no debe suceder, puede haber un cobro indebido posteriormente con la tarjeta de crédito. Entonces, en ese sentido, pues dices tú, ah, ok, aquí tengo un comprobante de que yo fui al banco y cancelé la tarjeta de crédito. Por recomendación, ya que tú te salgas de la sucursal, si tú quieres, ya nomás para corroborar el dato, puedes llamar por teléfono y preguntar si este número de cancelación es correcto. Y ya la persona te va a decir, ah, en efecto es correcto el número. Y ya en ese momento no te preocupes, no vas a tener ningún cobro ni nada. Esa es la forma más simple y bonita de cancelar una tarjeta de crédito. La otra forma es, no tienes tiempo para ir al banco, bueno, llama al teléfono. Llama atención a clientes de tu banco, ¿dónde puedes encontrar ese número telefónico? Te metes a la página oficial de tu banco, atención a clientes y normalmente cuando ya llamas por teléfono, hay una contestadora que te dice, opción 1, reposición o extravío de tarjetas, opción 2, saldos o movimientos. Opción 3, nueva cartera de clientes. Opción 4, cancelación de tarjetas. Tú siempre vas a buscar la que diga cancelación de tarjetas de crédito. Si no aparece al momento en que estás marcando, pues espera que te atienda un ejecutivo. Ya que te atiende el ejecutivo, te va a decir, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o incluso un poquito tarde. Soy, este, no sé, soy Carlos Espején, soy el ejecutivo, ¿en qué te puedo ayudar? Y nuevamente tú le vas a decir, quiero proceder a cancelar mi tarjeta de crédito. Aquí te va a preguntar si lo que quieres es cancelar la tarjeta de crédito del titular o la tarjeta de crédito, lo que es la adicional. Obviamente tú le vas a decir que es la tuya, la del titular. Te va a pedir que le des los datos de la tarjeta de crédito, los 16 dígitos, fecha de vencimiento, el número de atrás. Te va a preguntar tu nombre para ver si eres tú, tu edad, algunos datos adicionales. Va a revisar en el sistema que realmente tú cancelaste los pagos, es decir, no debes nada. Si todo está correcto, él te va a decir, bueno, procederemos a cancelar su tarjeta de crédito. En este momento ya no puede hacer uso, goce la tarjeta de crédito. La tarjeta número de crédito tal, con fecha de vencimiento tal, con número clave tal, ya no puede utilizarlo. Y te va a dar un número de folio. Ese número de folio lo vas a guardar y más adelante, como recomendación, yo te digo que vuelvas a marcar, nada más para corroborar que realmente lo haya cancelado, que obviamente lo tiene que hacer. Y en ese momento tú te liberaste de la tarjeta de crédito, la cual haya sido, ya no tienes una tarjeta de crédito. Ya es una menos tarjeta de crédito. Esa es la forma más bonita y fácil de cancelar una tarjeta de crédito. Pero, ¿qué pasa? Que mucha gente tiene un problema al cancelar la tarjeta de crédito. ¿Y cuál es el problema? Primero, que tiene adeudos con una tarjeta. No se trata tampoco de, no, ya no quiero la tarjeta, la voy a cancelar ahorita. Pero si la usaste ayer o antier, no vas a poder hacerlo. Hasta que le pagues al banco. Esa es una forma. Entonces, le pagas y haces el procedimiento que te acabo de decir. Ahora, también a veces pasan situaciones un poco, digamos, de descuido personal. Ejemplo, ¿cuántas veces tú que me estás viendo vas al banco o vas a una tienda departamental y no falta un promotor que te dice, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Le vengo a ofrecer la tarjeta de crédito Banorte. Tenemos la 40, tenemos la básica, tenemos la oro. ¿Qué tarjeta de crédito tienes tú? Aquí, mucha gente no entiende, nunca ha entendido por qué el mexicano le cuesta decir no. No quiero. No quiero, simplemente no quiero. Muchas gracias. No, bye. No, adelante. O después, tan fácil como decir esas respuestas y no que la mayoría de la gente dice, ah, sí, sí la quiero. Ejemplo, vas con tu tía Chenchan que hace mariscos y a ti te hace daño los mariscos. Lo sabes que te hace daño los mariscos. Vas a la casa de tu tía Chencha, Chencha te dice, mijito, aquí está tu platote de mariscos. Y tú dices, sí quiero. Si sabes que te hace daño, ¿y por qué dices? Tía Chencha, no puedo comer mariscos, le agradezco la comida, que se los coma tal persona. ¿Por qué siempre dicen sí cuando no quieren hacerlo? Igual como la tía Chencha, el promotor te dice a ti y tú, muy babotas, dices, sí, sí la quiero. Entonces, ¿qué pasa? A veces el promotor no te explica mucho de la tarjeta de crédito y resulta que la tarjeta de crédito que te proporcionó, el individuo tiene una anualidad. Recuerden que las anualidades del primer año, porque hay tarjetas que desde el primer año te dicen, yo te voy a cobrar anualidad. Recuerden, cuando te dan una tarjeta el primer mes y tiene una anualidad, el primer mes te la va a cobrar toda la anualidad. Independientemente si uses o no uses el primer mes tu tarjeta de crédito, la anualidad ya la tienes que pagar ya. Entonces, mucha gente dice, ah, sí, sí la quiero. Y te hacen el trámite, luego tú eres muy contento, vas al banco. Incluso a veces le preguntas, obviamente el ejecutivo, queriendo ganar ahí su comisión, te pone el seguro, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, pues tú estás muy contento con tu nueva tarjeta de crédito. Pero, ¿qué pasa? Llegas a tu casa, presumes a todos, miren, tengo una tarjeta de crédito oro, estoy muy contento, ¿dónde la vamos a usar? Y de repente, no falta que salga el compadre y te diga, ay, compadre, qué pendejo eres, compadre. Y tú, pero, pues, ¿por qué hice, no? Compadre, ¿cómo se te ocurre aceptar una tarjeta de crédito en estos tiempos? Entonces, no, compadre, te van a cobrar muchas cosas, no, compadre, yo que tú, compadre, mejor la cancelaba. Luego va norte de oro, no, 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 pinche banco, ratero. Y empieza el compadre a decir, pues, muchas cosas. Y tú, pues, como eres muy babotas, dices, y creo que ya la regué. Entonces, no la voy a usar, dices tú, no, no, yo no la voy a usar. Y aquí hay dos o tres descuidos. Hay personas que dicen, ah, yo no la voy a usar. Y como nunca se informaron, ahí dejan la tarjeta, ahí la dejan, ahí, guardada. Y ahí, efectivamente, no la usan. Pero pasan los meses y empiezan a llegar en los estados de cuenta que ya no debes, a lo mejor, si la anualidad es de 800 pesos, a lo mejor ahora debes 1.500. Porque no pagaste la anualidad del primer mes. Malos intereses. Luego el siguiente mes, y el siguiente mes, y el siguiente mes. Todo por no cancelar la tarjeta de crédito. O la otra opción es, no, pues, mejor la voy a cancelar. Y tienen la imagen de decir, como no utilicé la tarjeta, no me va a cobrar nada el banco. Ya sea que ven a sucursal o llamen por teléfono, quieren cancelar su tarjeta de crédito, y qué es lo que les van a decir. Si usted quiere cancelar su tarjeta de crédito, tiene que pagar, vamos a suponer que la anualidad es de 800 pesos, tiene que pagar 800 pesos. Y qué haces tú como babotas, pero por qué voy a pagar 800 pesos si yo no sé la tarjeta, me la dieron hace una semana, no la quiero. Pero la anualidad, no vas a poder cancelar la tarjeta hasta que pagues en la fecha de corte. Y eso es que la gente no sabe, no razona, no lee, no investiga, y todo por decir sí a todo. A todo le dicen, sí, sí, sí. Luego imagínate que le añades el seguro de un mes, todavía tienes que pagar la anualidad más el seguro, por babotas. Entonces la gente se desespera y dice, no, yo no lo voy a pagar el banco, bla, bla, bla. Y empiezan los problemas de las tarjetas de crédito, que no quiso pagar. Una cantidad que él sabe que tenía que pagarla, y por no preguntar, no lo pudo hacer. Eso es, es una tarjeta que te cobra la anualidad desde el primer año. Si es una tarjeta que te cobra la anualidad el segundo año, no el primero, tienes una gran ventaja. Porque la puedes cancelar, pagas todas tus compras, y posiblemente vas y las cancelas, y el banco no te va a cobrar ninguna anualidad. Porque dice textualmente, la anualidad se cobra al segundo año. Pero eso sí, ojo, si tú en este momento tienes una tarjeta que la promoción es, primer año es gratis. Tienes que cancelar esa tarjeta en el mes 11 o en el mes 12. Porque ya después te va a cobrar en el mes 13, que ya va a ser la fecha de corte del siguiente año. Y ahí es cuando te va a cobrar y no vas a poder cancelarla, a menos que pague la anualidad. Lo ideal sería que si no la quieres usar, mejor en el mes 9, en el mes 10, ya cancélala. Porque si no se te va a olvidar y al último vas a tener que volver a pagar. Y no tiene sentido pagar una tarjeta de crédito, una anualidad, y no usarla. No tiene sentido. Eso es lo que sucede. Entonces, realmente cancelar una tarjeta de crédito es fácil. Nada más recuerden no deber absolutamente nada. Y si tú sacaste una tarjeta por babota, si no sabías ni cómo usarla, y quieres cancelar, investiga primero si tu tarjeta cobra anualidad el primer año. Si es así, pues ni modo, ya te chingaste, vas a tener que pagar la tarjeta con tu anualidad, por burrote y por tonto, por no investigar. Entonces, eso es lo que debes de cancelar tú una tarjeta de crédito. Recomendaciones que yo proporciono. No a la primera acepten tarjetas de crédito. Mejor investiguen antes. Pregunten con personas más experimentadas que ustedes, que tienen ya tarjetas de crédito, ya tienen experiencia. Porque mucha gente se deja llevar rápidamente porque el promotor vino y le dijo, mira, aquí tengo una tarjeta. E incluso personas que ya tienen tarjetas de crédito caen en lo mismo. O están en el banco esperando hacer otras cosas que no tienen nada que ver con la tarjeta de crédito y no llega una promotora y le dice, ¿Usted ya tiene tarjetas de crédito con nosotros en nuestro banco? Y tú, como eres muy babotas, dices, no, no tengo. ¿Quiere que le verifiquemos? Y tú, bueno, sí, pero si tú no quieres, ¿por qué te cuesta decirle no a la persona? Ejemplo, en una ocasión fui al banco, no voy a quemar al banco para que el banco no se sienta ofendido, van a comer. Y había una persona, yo iba a hacer el trámite, que no tiene nada que ver con tarjetas, yo iba a hacer el trámite de depositar en una cuenta de dólares. Y yo le digo a la persona, yo solamente quiero depositar en una cuenta de dólares. La persona me da un boleto o ya se maneja que el banco te dé un ticket y tengas que esperar setado y ya nomás ve las pantallas y ya depende a qué caja vas. En ese momento la persona me dijo, ¿Usted cuenta con tarjeta de crédito Bancomer? Y yo le digo, no, no cuento con tarjeta de crédito Bancomer. Estaría interesado en saber si usted se ha creado una tarjeta de crédito Bancomer. Y yo le digo, no, muchas gracias. Y ya quiero caminar hacia lo que quiero hacer. Y me dice, pero ¿por qué no? Y le digo, no, simplemente yo no quiero una tarjeta de crédito de Bancomer. No me interesa. Siendo un poco ya un poco más grosero. Ella dice, ¿Debería tener una tarjeta de crédito Bancomer? Y ella le dije, muchas gracias. Y me retiré. En el momento en que yo me senté para ver cuando me iba a tocar, llevé a otra persona. Y le dijo lo mismo. ¿Qué trámite va a hacer? Y la persona le dijo, voy a retirar dinero de mi cuenta de ahorro. Porque ahí recibo dinero del IMSS. Y le dice, ¿Usted cuenta con una tarjeta de crédito de Bancomer? Y él le dice, no. ¿No le gustaría saber si usted se ha creado una tarjeta de crédito Bancomer? Y él le dice, es que yo ya no trabajo. Dice, yo ya no trabajo. Y ya nomás recibo dinero porque estoy como... como que si estuviera como al tipo pensión, dijo la persona. Y todavía la persona le dice, no se preocupe, usted puede ser a que haya una tarjeta de crédito. ¿Quiere que le revisemos? Y el señor me dio la impresión que no sabía ni que era una tarjeta de crédito, como que tampoco le interesaba. Pero el señor, por no decir no, dijo, bueno, sí. Obviamente le pidió el INE y ya se puso a revisar. Y lo más probable es que le haya dado una tarjeta de crédito, a lo mejor básica, pero le dio una tarjeta. Desgraciadamente, esta persona no sabe que la tarjeta va a tener una anualidad y que lo más probable es que se la van a ligar a la cuenta de ahorro y cuando él reciba el dinero de su pensión, que es más o menos lo que escuché que dijo, lo va a ver reducido porque la tarjeta va a cobrar. Muchos dirán, pero a lo mejor el señor no sabe y no la va a usar. Pues sí, a lo mejor, qué bueno que no la va a usar, porque ya no le van a quitar más que la anualidad. La anualidad le van a estar quitando, pero el primer mes, créanme que se va a dar un susto, va a decir, ah, caray, si yo gano tanto de mi pensión, ¿por qué recibí esto? O sea, ¿qué pasó? ¿no? ¿qué pasó? Y va a quejar y se va a alegar, ¿no? A lo mejor va a ir al banco y va a decir, ¿qué pasó? ¿por qué esto? Y le van a explicar, señor, usted hizo esto, se le dio una tarjeta y no va a saber. Entonces, pues, esta persona lo más probable que pues le van a quitar una cantidad de dinero de su tarjeta de débito y no va a saber ni el por qué, solo por decir sí, por no investigar y eso es lo que sucede cuando uno va a hacer un trámite de tarjeta de crédito cuando sabe o cuando no sabe. Entonces, hasta aquí el video, puse algunos ejemplos de lo que puede pasar. Obviamente, esta persona puede cancelar su tarjeta, claro que sí. Les pregunto, ¿ustedes creen que esta persona va a saber cancelar una tarjeta de crédito? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, posiblemente esté pagando, pagando y pagando. Pero bueno, este es un ejemplo y la verdad desconozco si realmente le dio en la tarjeta. Posiblemente sí, posiblemente no lo sé. Pero bueno, esa es la forma más fácil de cancelar una tarjeta de crédito. Simplemente paga lo que debes, cancelar, llamas, cancelas o vas a sucursal y punto. No debes de tener problemas. Yo sé que muchos de ustedes llegan a tener problemas pero es porque no pagaron antes y deben o deben anualidades. Ya había explicado también que muchas personas aceptan tarjetas de crédito, la quieren cancelar, no usan una tarjeta de crédito durante el primer mes, pero la anualidad pues se las van a dejar ir desde el primer mes si no tiene promoción, como lo habíamos comentado en este video. Dejen sus comentarios, dejen sus dudas, trataré de resolver los problemas más fáciles y sus preguntas. Y pues hasta aquí creo yo que esa es la pregunta que muchos se piensan, ¿cómo voy a cancelar mi tarjeta de crédito? No hay fecha, por ahí una persona me dejó un comentario de que había sacado una tarjeta de crédito y que no la podía cancelar, que no sabía cómo, que le habían dicho que ocupaba tener un cierto tiempo. Todo es mentira, no ocupas tener un cierto tiempo, el día que tú la quieras cancelar lo puedes hacer, nada más cumple con los requisitos, como se los dije al inicio del video. Hasta aquí el video, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima con otro video más. Hasta la próxima.